Dale me gusta al vídeo y suscríbete ahora mismo al canal por Calvaland Y si quieres que muy pronto añadamos a un nuevo integrante dentro de la serie Hola que tal, bienvenido a un nuevo vídeo Como estas amigo mío Episodio número 7 de Calvaland, el totem de la inmortalidad Un capítulo donde voy en búsqueda de un objeto muy pero que muy valioso Porque básicamente como el propio nombre indica nos hace inmortales Recuerda que estoy haciendo un sorteo de mi antiguo ordenador gamer valorado en 2500 dólares Para participar únicamente tienes que suscribirte al canal de Youtube y seguirme en twitch.tv barran peterv7 El ganador del sorteo será anunciado en menos de 5 días Y puede participar cualquier persona del mundo vivas donde vivas Si ganas yo me comprometo a enviarte el ordenador a cualquier parte del mundo da igual donde vivas Minecraft, Minecraft, ¿por qué no aparece el Minecraft en pantalla? Vámonos chicos, ya estamos un día más en nuestro videojuego favorito Calvaland, episodio número 7 Lo que vamos a hacer en el día de hoy es el totem de la inmortalidad Algo muy complicado de lograr, pero bueno Tocamos la campana, entramos en nuestra casa Vamos a ello, a equiparnos y a empezar con la búsqueda del mayor totem de la historia Ampito, que no vas a subir a casa Que te lo he dicho mil veces, tú a casa no puedes subir Tú vives aquí fuera, ¿vale? No me mires así, tu hermano vive arriba y tú abajo Y es una ley de nacimiento, lo siento tío Vamos a entrar en casa para coger todo lo... No me lo puedo creer No, 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 no puede ser, esto sí, no me lo creo No, 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 no ¿Quién ha hecho esto en mi casa? Pero mira, o sea, había puesto las alfombras para tapar el pedazo de agujero que hay Mira esto, ay, que me caigo Prometo que en próximos episodios me voy a vengar de esto Averiguaremos quién ha sido el culpable Y voy a crear una trampa para que nunca más vuelva a pasar este tremendo delito Que alguien me ha hecho y que desconozco ahora mismo No, 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 no No me lo puedo creer, no puede ser verdad Agustín ha estado aquí Ha sido él Aquí hay dos opciones Que haya sido él o que haya sido otra persona Y que haya culpado a Agustín del delito Hay que salir de casa ¿Y dónde vamos a ir? A un poblado Tenemos que encontrar al cartógrafo Y el cartógrafo nos va a dar el mapa para llegar a una mansión Que nos darán un tótem de la inmortalidad Entramos en el poblado ¿Dónde está el cartógrafo? Que nos va a dar el mapa de la mansión Quiero encontrarme al chico de los libros Al cartógrafo ¿Qué es esto, tío? Preparar y desencantar Ay, Dios mío, me lo quedo Vaya robada que acabo de pegar Tenemos aquí a aldeanos Eh, vale, este chico no tiene oficio Hay que irse a otro poblado Y aquí al poblado te vas a ir a butar Hay que irse muy lejos, eh Estoy yéndome a tomar por saco Porque en el poblado en el que hemos estado No había cartógrafo No pasa nada ¿Ves dónde pone amor de caballo 2700 metros? Hay que llegar a esta zona Bueno, total, que he ido a la peluquería Básicamente para hacerme las cejas Yo porque soy un poco coqueto Hacía dos meses que no me hacía las cejas Tenía un entrecejo aquí que flipas Y me ha dicho la peluquera Oye, te has quedado calvo, ¿no? Y yo... 3.000 años más tarde aquí seguimos Yendo al poblado Como yo no me encuentro un cartógrafo aquí Me voy a rayar bastante Haz una mesa de cartografía ¿Qué dices? No creo, no, no, no No creo que esto se haga así Vaya timada de crafteo Que esto no funciona Que no, que no, que no, amigo Mira, es una timada de crafteo Y esto también es otra timada Entramos en el poblado, por favor Al granjero No le vamos a pedir nada de nada Vale, ¿estos chicos quiénes son? Herreros de armaduras No los quiero Esta cama me la quedo Madre mía, una cama de color violeta Qué bonita Mira, aquí, 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 aquí Esta es la librería ¿Dónde estás, cartógrafo? Esta gente Albañiles, bueno Aldeano, aldeano Convírtete en cartógrafo Granjero Mesa de cartografía No creo que esto funcione Pero bueno, mesa de crafteo Pim Y pim, ¿no? Y tampoco Sí, claro, en plan Estamos aquí locos A ver, voy a probar eso Bueno, una timada Y existió la mesa de cartografía ¿Vale? Tenemos una mesa de cartografía ¿Y esto qué hace? ¿Algún aldeano? ¡Cartógrafo! Lo tenemos aquí Con el cartógrafo hay que comerciar El último nivel del cartógrafo Es el mapa de la mansión Para encontrar el tótem de la inmortalidad Así que hay que estar Todo el rato Intercambiando Con este comerciante Para conseguir este mapa Va a ser muy complicado Pero bueno Hay que conseguir mucho más papel ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué estamos viendo aquí? Lo voy a robar todito enterito Esto es una casa de bruja Puede ser No, 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 eh No, no Oh my god ¿Qué es este? What? ¿Qué? 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 ¿Pero quiénes sois? Que me están siguiendo ¿Por qué? Exilio voluntario ¿Quiénes sois? Eso está lleno de bichos Tapa la puerta Un momentito Que no me entren A tomar por saco No me entréis a mí Sube un momentito Un cofre Frasco con experiencia Ballesta Y más trigo Pero bueno Guau Vaya pedazo de ballesta, chaval Bueno, 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 bueno Lo que dices de la aldea Lo puedes hacer ahora Ya que tienes el bufo a tu derecha Pero te van a matar, jaja El bufo ¿Cómo que el bufo? Fijas encima de tu mapa Tienes el bufo Ese bufo Si te acercas a una aldea Comienza la invasión Y te darán los totems, etc ¡Claro! Eso es el bufo Cuando llegue al poblado Dormiré en el poblado, ¿vale? Y tendré que guardar todo En un cofre en el poblado Porque si llega la invasión Y me muero Y lo peor de todo Será una desgracia Entonces voy a quedarme Con lo esencial Y a tomar por saco Vamos, vamos, vamos Vale, estamos llegando ya a la aldea Entonces, ¿qué va a pasar ahora mismo? El tótem de la inmortalidad Lo puedo conseguir de dos formas O con un cartógrafo Un mapa y una mansión Que eso es increíble O si no, invocando una maldición Vendrán muchos bichos a un poblado Y un tío que mataré Me dará el tótem Una completa locura ¡Invasión! ¡Invasión! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, sí, 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 sí! La tengo, los invaden No, cuárdalo todo aquí ¡Los invaden! Cuárdalo todo, no lo pierdas No lo pierdas por tu vida, Peter ¡Empieza la invasión! Ojo, cuidado Los aldeones están escondiendo en sus casas Ahí están Todos los tíos de las ballestas ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! No, oh, my No los mato en la vida ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no los mato en la vida Estoy jodidísimo No tengo materiales Me siento como en el Fortnite Perdido a veces Un tío de un estandarte en la cabeza Muerte Muerte, muerto Vale, perfecto Invasión salta entre los estantes uno Perfecto ¡Oh! ¡Oh! Vale Se está recargando otra vez la invasión Estamos locos de la cabeza ¿Qué pasa aquí? Segunda oleada Invasión número dos Cuidado Muerte ¡¿Qué ha sido esa leche?! ¿Dónde estoy? Mira dónde habrá aparecido Estamos completamente locos de la cabeza Me da a mí que nos vamos olvidando De conseguir el tótem por la invasión Nos han pegado un guantazo Que nos ha quitado media vida Y solo solo iremos a una invasión en un futuro Si literalmente tengo todo de diamante Mejorado Y una espada que mata de un golpe Increíble ¿No pasa nada? Calma, por favor Dos mil años más tarde Dios santo, tío, eh Dios santo No, 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 no ¡Otra invasión! ¡No! ¡No, hombre! ¡No me lo creo! Están aquí mis cosas ¡Oh! ¡Oh! ¡Que siga la invasión! ¡Qué tranquilo, Peter! Tranquilo, vale Yo me quedo aquí ¡No, Simon! ¡Ah! ¡Entra en las puertas! No, eh No, no No, 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 no Estoy cagado en los pantalones Quiero dormirme antes de nada Porque si muero Quiero tenerlo todo al lado, ¿sabes? Que se haga de noche Yo duermo aquí Yo una vez durmamos Ya me enfrento a palos Contra todo el mundo Pero como yo muero ahora mismo Y tengo que recorrerme Dos mil quinientos kilómetros Otra vez Me vuelvo loco de la cabeza Duerme, gracias Dormimos, señores Hemos dormido Y amanece un nuevo día Vamos a empezar Ese tío Qué malo siento las flechas Otro tío muerto, vale Otro tío por aquí Vamos Cargo la flecha, perfecto Ya la la suelto Cargo la flecha Ya la la suelto Venid a por mí ahora Si os atrevéis Me han soltado esmeralda Y experiencia, muy bien Asaltante restante es dos He perdido a mi cartógrafo ¿Este tío quién es? ¡Ay! ¡Oh! ¡Quilbata! ¿Qué ha sido esa hostia? ¿Dónde está el último que falta, tío? ¡Oh! Cargamos la flecha Perfecto, aparece Ahí estamos Carga la flecha ¡Tira la copa! ¡Vámonos, chaval! Se carga la invasión de nuevo Viene más gente Suena las campanas de la invasión Pa' tu casa Esta cosa es increíble Vale, otro tío muerto Asaltante restante es uno ¡Oh! Una vaca o un toro Que viene, que viene Que viene el toro Ahora ya no eres tan chulo, ¿eh? ¡Ah! ¡Me he caído! Soy gilipo Toro, rinoceronte No sé qué es, la verdad Pero vamos a ver Me tiene que dar algo gordo Dámelo, por favor Tres, dos, uno Ya no le queda vida Estoy cazando todas mis flechas Se muere Hay más invasión No me lo puedo creer Me he dado una montura Esto es precioso, ¿eh? La montura nos ayudará en un futuro A tener un caballo y poderlo llevar a casa Que vienen ya ¡Ah! Fuera, perfecto Otro tío fuera, vale Tenemos una bruja ¿Dónde están los que matan, por favor? Los tengo aquí, vale Cuidado, cuidado, cuidado Carga, pa' tu casa Una más, pa' tu casa ¡Oh! Están todos aquí Cuidado, vale Vamos, vamos a muerte ¡Vamos, señores! No funciona mi ballesta ¿Me he caído sin flechas? No tengo flechas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Muérense ¡Aprende está el bug! ¡No, no, 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 no Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan No, no, no No me lo creo No me, no me, no me Una última bruja Vamos ya, por favor Nada, nada Muérete ya Gracias Ahí estamos, bruja muerta Y otra vez que se caga la invasión ¿Cuánto dura esta invasión? Que no tengo flechas Ahora sí que voy a morirme Se viene la cagada ¡Aaah! ¡Que me ha dado un golpe y me ha matado! Nada, 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 nada Eso es una locura No, no, en plan No, 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 no ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Era todo una broma Era todo una broma No, yo, en serio Es una broma Yo me voy de aquí ya de una vez por todas Porque soy un buen chaval Y déjame en paz Ese tío es lo peor Devastador, te odio Viene devastadora por mí ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, por favor, dime que tengo madera! Que encima es de noche Bueno, bichos volando Bichos volando ¡Ay, ay, ah! ¡Aaah! 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 ¡Diablillo! ¿Pero qué está haciendo? ¿No le aparece la cama, por favor? Gracias Solo quiero dormir, tío Solo Diablillo de nuevo me ha vuelto a matar Vaya, estás enviado en cheer de mil bits Tienes que estar flipando, de honesto Es que tienes que estar flipando Porque es que estoy yo muy, muy, muy alterado, tío ¡Diablillo, muérete, eh! ¡Qué gracioso eres, diablillo! No puedo dormir Lee los comentarios que te he mandado Que no me has hecho ni puto caso Que te estaban matando Te estoy viendo delante de toda mi gente Como no me haces ni puto caso Atenta a las consecuencias No hay que te ignores Que sin más se me pasa, te lo prometo, tío Venir a por... ¡Aaah! ¡Que es el tío de los diablillos! ¡Es el tío que invoca a los diablillos! ¡Aaah! Nah, en plan es imposible Yo no voy a salir de aquí nunca con vida Déjame, voy a matarte por toda mi vida Por toda mi vida voy a matarte a tu casa Venir a por mí Venir con la cara destapada Estos tíos Estos diablillos Es que... Es que son imposibles Me voy de aquí que no se me quiere ¡Ja, ja, ja! Gracias por los bits, amigo Frank Tío, siempre... Te llevo aquí en el pecho, tío Siempre de tu equipo, Frank Siempre Team Stacks La imagen ha acabado ya que... Afuera y... Nada Impresionantemente poderosos estos diablillos Son cuatro tan solo ¡Aaah! A ver, Frank Que no pasa nada, tío En plan, un día cuando... Sí ¡Oh! ¡No me lo creí! ¡Lo hemos encontrado! No puede ser verdad que me he encontrado el tótem de la inmortalidad Lo acabo de encontrar por la cara Pero cómo puede ser Si me han pegado una paliza Si no me lo he merecido Si no he ganado la invasión Y me lo encuentro en el suelo Episodio completado Sufrido cuanto menos Pero al final hemos conseguido el objetivo Tótem de la inmortalidad Sin más, la invasión ha dicho Mira, este tío es muy malo Nos vamos de aquí Pero le soltamos el tótem Porque ya que ha sido un pesado Y ha estado media hora luchando contra nosotros Al menos le damos el tótem El tótem se lo cagó Mientras desayuna ¡Apíten! Vamos a acabar el episodio Y por favor Vamos a coger todo esto Un momentito perfecto Porque volvemos a casa Y aquí el tótem de la inmortalidad Logrado después de la invasión Más dura de mi vida En el poblado Yo pensaba que tardaríamos Capítulos y capítulos en lograrlo Pero bueno Si os parece buena idea En próximos episodios De todas formas Iremos a la mansión A la gran mansión del Minecraft Para conseguir otro tótem incluso Y así tener dos Me parece una idea tremenda Ah, que la invasión ha acabado Uy, cuidado Cuidado con ese Se ha quitado mitad de vida de un golpe ¿Quién eres, tío? Es que estoy loco de la cabeza Loco, pero tú estás viendo La vida que me estás quitando No eres legal en este juego Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ay, que se está quemando! ¡Ay, que es tonto! Es tonto, me está maleteando Cuidado que ahora me engañe Y me mata, ¿eh? Por mi vida que te mato Aunque sea el último que haga en la vida Se está haciendo de noche Yo de noche no quiero que se haga Vamos a dormir Mierda ¡Ah, ah, ah! ¡Ha salido, ha salido, ha salido! ¡Tengo un toro persiguiéndome! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Soy buena gente, entiéndelo Tómalo Voy a tomar a esa bestia Esa bestia antes de tomarla Me pega a mí una paliza Venga, tío Eres una pasada de toro, tío No me lo creo No, no Aquí no subes, brincao ¡Ah! Solo quiero ser tu amigo, tío Solo quiero ser tu amigo ¡Ah! Espérate que me sube Espérate que me sube Pero esto todo es Es Jesucristo De verdad, la vais a tener una flecha ¡Pam! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La montura más sufrida de mi vida Pero ya tenemos dos monturas ¿Y sabe lo que significa? Que vamos a tener dos caballos en casa En el próximo episodio ¡Esa es, señores! Estoy muy contento por todo lo que hemos logrado Y súper contento, de verdad lo digo Y ahora ya sí que sigo en esto y en bizcocho Volvemos a casa ¡Tolón, tolón, 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 tolón! ¡Estamos ya en casa! Como lo hemos pasado de mal Pero finalmente llegamos a mi zona de confort A mi casa Y estoy realmente feliz por ello Porque finalmente hemos logrado El tótem de la inmortalidad Aquí estaría Hasta aquí el episodio de hoy Muchísimas gracias por ver un día más Yo me despido Un saludo Un besazo Y... ¡Adiós!